en tu corazón. Haz playback, Paulina, por favor. Pueden mover la boca. Y eso está en tu corazón. Oye, ¿ya creció la familia, muchachos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días también! ¿Cómo están, Tania? ¿Están con nosotros? Miren nada más, salió el sol, pero súper brillante esta mañana. Eso. Como debe de ser, martes, abrazo. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chavalita muchachos! Oigan, síganme por acá, vente por aquí, porque voy a fijar mi camino, yo voy a agarrar mi camino, y no volteo para atrás. Para atrás ni para echar vuelo, muchachos. Vamos a poner esto, ¿qué es? Fija... tu... camino. Fija tu camino. ¿Los gusta, muchachos, la intención de este día? Fija tu camino. Sí, ¿me darían un pedacito? ¿Sí? Sí. ¿Roberta? ¿Sí? ¿Sí, Sandra, ven? Sí, gracias. Sí, gracias a la familia. No, ya que sea la familia. Y es padrísimo estar en familia y así, todos pegaditos. Todos pegaditos. Se agradece, no tanto. A ver, ¿saben qué? Yo me voy a pasar. Qué bueno que está con nosotros. Estoy muy rayada, ¿eh? Es un honor. Manteles largos, de verdad. Así es. Ay, gracias, Luzma. Empezando bien el día. Sí, yo creo que la intención tiene que ser de los invitados. Ay, no, de todos. Oigan, fija tu camino. Bueno, ayer en la noche llegué a mi casa, como dicen, tu casa, allá. Allá. A mí me choca que digan eso. Mi casa, tu casa, que es mi casa, tu casa. Llegué a mi casa y en la noche me puse a cenar, a cocinar, etcétera. Y puse mi teléfono y puse un Instagram e hice un vivo, que creo que he hecho tres en mi vida y no me salen los dedos. Oye, que te vi, por cierto, así muy casual, sin camiseta. No, sí te vi. Pues yo te vi como desnudo. Ah, te equivocaste de calo. Ah, ok. Y luego. Oigan, entonces me puse ahí a platicar con la gente lo que me echaba un cervezco, la verdad, porque hace mucho calor. Y me empezaron a preguntar muchas cosas y de pronto alguien me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Y no lo tuve que pensar, la neta es que de repente lo contesté y le dije... Que me maquillen. Absolutamente todo, no, absolutamente todo, porque creo que cuando, y lo hemos dicho muchas veces, cuando realmente algo te apasiona, es increíble. O sea, lo haces, y lo dice Mauricio siempre, no es un trabajo, ¿no? Vengo con muchísimas ganas. En la otra televisora de pronto me quedé tres años sin vacaciones y sí, me clavé mucho en la chamba, pero decía, si no tengo con quién compartir las vacaciones, prefiero regresar y trabajar porque me encanta, porque me apasiona. Entonces pensé en esta intención, que sea fija tu camino. Y hablando de esto, hace mucho tiempo estuve leyendo de Jim Carrey que decía... Hizo como un... ¿cómo te explicaré? Una metáfora. Como un escrito. Como un escrito, como un escrito de su papá. Y Jim Carrey dice que el miedo juega un papel súper importante en tu vida, pero que tú eres quien decide qué tan grande es ese papel. Puedes pasar toda tu vida pensando en un futuro incierto o en un pasado lleno de dolor o muchas veces hasta de arrepentimiento, ¿no? Entonces, lo único que existe es lo que estás pensando ahora, hoy, el presente. Lo único que existe son las decisiones que estás tomando en este exacto momento y son decisiones que están basadas o en el amor o en el odio o en el miedo. Entonces, yo quiero invitarlos a que hagamos todo sobre el amor. Oye, me gusta eso que dices de fija tu camino porque sin duda, aunque muchas veces se habla de vive el presente, enfócate en el presente, siente el presente, padrísimo, pero nuestro presente es lo que está forjando nuestro futuro, nuestros próximos pasos, cómo te ves en familia, cómo te ves en tu chamba. Así es. Si quieres vivir en otro espacio, en otro lugar, todo empieza con soñarlo, con crearlo y entonces nos estamos proyectando hacia ese futuro que quieres vivir, ¿no? Aparte, tenemos que tener todos metas y objetivos. O sea, como tú dices, está padrísimo vivir aquí y ahora, pero si no tienes metas, si no tienes objetivos, ¿de qué sirve? A veces es muy cómodo ir dentro del rebaño, ¿no? Y para donde todos jalan y pues ahí me voy acoplando y si es blanco, pues un poquito blanco, medio negro, ¿no? De pronto también está bueno tener una meta y decir, quiero hacer esto. Y a lo mejor hay muchas trabas y a lo mejor hay muchas cosas, pero si es realmente lo que te apasiona, búscalo. La enorme diferencia entre tener un deseo y tener una convicción, ¿no? Así es. Deseo llegar ahí a estoy convencido, estoy dispuesto a apostar mi vida por esta idea, pero como nos da mucho miedo la incertidumbre, en realidad, luego tomamos decisiones en el presente porque necesitamos el aplauso también del presente y pensamos que ese futuro nunca va a llegar. Y para marcar esa ruta, o sea, para decidir fijar un camino, primero hay que saber en dónde estás. O sea, usted está aquí, ok, ¿y en dónde estoy? ¿Y cómo voy a llegar allá? ¿Y cómo voy a llegar ahí? Es como llegar a una plaza, a un centro comercial y saber qué va a ser una tienda. Y ahí está el mapa, ¿no? Que dice, usted está aquí, ¿no? Y ya te ubicas, ya dónde te ubicas, ya sabes cuánto te hace falta. Pero hay que dejar de mirar lo que nos hace falta y hay que mirar lo que ya hemos recorrido. O sea, a veces genera mucha ansiedad ver todo lo que te hace falta y decir, no, no, ya, recorrí un montón, ya estoy aquí, ¿qué me hace falta para llegar allá? ¿Y cuántas personas no te frenan en ese camino? Porque a lo mejor desde chavito tú quieres ser músico, por ejemplo, y de pronto te dicen, ¿de qué vas a comer siendo músico? Y te truncan la carrera. Si quieres volar y te quedas escuchando a los que se arrastran, pues... Pero bueno, es un trabajo de los padres, porque de chiquito no tienes el poder de decidirlo. Hasta ciertos puntos de los papás, ¿no? Luego ya eres tú. Pero es que ahí también lo que decías, ¿no? La convicción donde sucede en el presente. Porque hablamos mucho, como bien decías ahorita, es estamos en tiempo presente, pero luego la gente se confunde mucho de las cosas que hacemos en el presente. Y no es las que hacemos, es quién elijo ser en el presente. Quien soy hoy, y desde ese ser... Solamente vivimos una vez, yo me desespero con eso, ¿no? Decido música, decido algo. Pero está padrísimo saber que los botones emocionales son nuestros. Nadie tiene el poder ni el control de ellos. Pues muy bonita la intención, me gustó. A fijar el camino. A fijar el camino para un camino de inquebrantables. ¿A poco no me quedo ahí? ¿Qué quiero? ¿Tú te has fijado un gran camino, la verdad? Oye, y esta mañana... Lleando de heridas también, pero bellísimo. Pero así es, pero tú eres un mensaje muy poderoso esta mañana. Muchas gracias, se los voy a compartir, ¿ok? Sí, pero párate, porque a ti te gusta explayarte, pararte, ¿no? Necesito explayarme por completo. Hace ejercicio y toda la cosa. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.